En primer lugar, su presentación formal, por favor. Fabián Carlos Tarrío, Vicepresidente del Sector Comercial de CAME. Bueno, ¿a qué se debe la convocatoria hoy aquí en la Cámara de Comercio de San Martín? Nosotros creemos que es un importante hecho, esta convocatoria a la que usted se refiere. ¿Por qué? En CAME, que representamos al empresariado PYME de todo el país, desde Ushuaia hasta Jujuy, nosotros hemos elaborado desde hace ya 20 años un plan de asistencia al comercio minorista. Aquel comercio que conocemos desde chicos, en cada ciudad, en cada lugar donde hay una población, la primera unidad económica en funcionar es un comercio. Y en vista de que había habido en los años 90 avances de las grandes superficies y demás, nosotros no solamente en su momento nos oponíamos a este detrimento del comercio minorista, sino que pensamos, bueno, no solo hay que oponerse a la instalación de grandes superficies, sino ayudar al pequeño y mediano para que se reconvierta, para que se adapte, para que haga del centro comercial de San Martín, en Mendoza, o de cualquier otra ciudad del país, un lugar agradable, limpio, seguro, iluminado, digno de ser visitado. Bueno, esta es la idea primigenia. Hicimos un convenio con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en aquel momento, de 4 años, se extendió un año más, lo renovamos por 4 años más, se extendió otro año. Fueron 10 años donde el BID aportó su cuota para que pudiéramos trabajar diseminando esta idea por todo el país. Muchas cámaras de comercio, que son nuestras asociadas en CAME, tenemos 1.491 cámaras en todo el país, compraron esta idea, les gustó, y empezamos a trabajar, concretamente, recién nombré en Ushuaia, en Pergamino, en Guariguachú, en Villa Mercedes, San Luis, en muchísimas ciudades, hasta ahora, más de 130, donde hubo una alianza básica e importante. Los comerciantes agrupados en la Cámara de Comercio, los comerciantes mismos con la Cámara y el Estado Municipal. Para, en algunos casos, hacer obras de infraestructura que cambiaran unos aspectos de la ciudad. Y, en todos los casos, lograr que el comerciante se asocie uno con el otro para hacer actos en común, para dinamizar ese centro comercial, para hacerlo atractivo, porque el consumidor necesita algo agradable, como dije recién, para pasear. Así que CAME tiene un equipo de consultores, licenciados en Administración de Empresas, sociólogos, arquitectos, expertos en desarrollo urbano, que lo que van a hacer a partir de la firma de este convenio es desembarcar en San Martín en determinado momento, hacer charlas de sensibilización con los comerciantes, que es muy importante que entiendan de qué se trata, y a partir de ahí entablar un proyecto que tiene una particularidad, que va a ser para San Martín, en este caso. Otro será para Malargue, de donde venimos ahora, justamente, porque cada ciudad tiene su historia, y nosotros queremos rescatar la identidad de cada ciudad. Y la propuesta que hace CAME, a través de sus profesionales, es eso, poner en valor la historia de la ciudad y realzarla. Y eso va a ser una atracción, que combina además lo comercial con lo turístico. ¿Y qué puntos, qué objetivos se pueden llevar adelante con esto? No, lo acabo de decir, o sea, usted tiene que encarar, supongamos, ¿hay cartelería invasiva que se tapa una con otra en la calle? ¿La hay o no la hay? Bueno, vamos, miramos. La hay, aconsejamos que no debe haber cartelería invasiva, eso es contaminación visual. Hay veredas que son impedimento para que se camine con normalidad, también observamos que eso hay que cambiarlo. Hay una calle que merece ser semipeatonal, por la densidad comercial que tiene, también aconsejamos que eso podría ser, o no, naturalmente. Y también depende del presupuesto que tenga la ciudad para encarar ciertas obras que se proponen. Pero lo más importante es que haya alguien que esté permanentemente observando el desarrollo del centro urbano. Es como el gerente de un shopping cerrado que está pensando promociones para la ciudad y oportunidades de compra y demás. Además, nosotros apuntamos a que eso se convierta en realidad en una ciudad. A partir de ahí, lograr que el comerciante que tiene el comercio acá no vea a su vecino como un enemigo, ni siquiera como un adversario, sino como un aliado en el espacio común. El espacio común tiene que ser atractivo. Y lo que tratamos de inculcar, y generalmente lo logramos, es que actúen de consumo para obtener un mejor resultado. Bueno, Mario, contanos un poquito qué se trata esta convocatoria. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. El tema es que se trata de la convocatoria de que la gente de CAME, que es la Confederación Argentina de la Empresa, la Federación Económica de Mendoza, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín y el municipio de San Martín, ¿cierto? Están plasmando un convenio para lo que es el tema del centro comercial a cielo abierto, en este momento, va a ser acá en San Martín. Nosotros, tanto como Federación y como Cámara y en representación, ¿cierto?, de la zona este, seguramente que eso también se va a ver plasmado en los próximos, digamos, meses en las otras localidades, tanto en Río Adavia como en Junín, ¿cierto? Y, bueno, justamente lo que tiende es a ser, digamos, parte del ordenamiento territorial y del ordenamiento de negocio, es también un poco darle una impronta, ¿cierto?, a cada localidad. En el caso de San Martín, la impronta justamente es tener en cuenta, ¿cierto?, todo lo que es concerniente al General José de San Martín y todo lo que eso conlleva. ¿Cuáles son los puntos que van a tocar y cuál es el objetivo que se plantea con esto? El objetivo que se plantea es, son varios, uno es el tema de darle un poco de una nueva vista al centro de San Martín, darle cierto apoyo para comercializar a los negocios, tanto del tema marketing como distintas difusiones, distintas estrategias de venta, y a su vez que un poco lo que nosotros dijimos era volver a enamorar, ¿cierto?, a toda la comunidad. Entonces, en el sentido que puede venir la gente, caminar libremente, esparcirse, los niños pueden tener sus juegos, digamos, ya sea infantiles, juegos didácticos, está previsto que siempre sea una temática distinta. En el caso del domingo que viene, vamos a hacer la temática de referir al Día del Niño, y para, por ejemplo, para el 8 de septiembre, en conjunto, ¿cierto?, con la gente de la comunidad italiana, ¿cierto?, vamos a hacer todo lo que es la parte del vino, en la, tipo, la festa in piazza, digamos, ahí en la Plaza Italia. Entonces, son distintas, digamos, distintas temáticas, ¿cierto?, para los centros comerciales. Entonces, la gente puede tomar diversiones diferentes, en el sentido que los niños pueden caminar libremente por la calle, y entonces también los padres están tranquilos, sentados a tomar un café o una cerveza, o justamente el 8, que va a haber esa gran degustación de todos los vinos bonaldas de la zona. Entonces, poder disfrutar en familia. Lo que nosotros queremos, justamente, es disfrutar en familia, y que la familia, a veces, puede pasar, solamente pasear, o disfrutar los juegos que son gratuitos, sin gastar ningún dinero, pero siempre nosotros lo que prevemos es que la familia esté, digamos, disfrutando del centro comercial. Quizás hoy, capaz que por distintos motivos, no comprarás hoy, pero existe un poco un panorama de lo que vos, lo que te puede ofrecer, es cierto, todo lo que la parte del centro de San Martín.